Carlos, grandes novedades, es un enorme paso el que se dio, pero todavía falta. Falta pero no mucho, y en la confianza que tengo de conocer la historia de este proyecto por haberla vivido desde el primer momento, yo ya lo cuento como un hecho. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una ley de financiamiento para todas las instituciones de bomberos y las federaciones de los bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué impacto va a tener esta ley? Tiene dos impactos, el impacto del reconocimiento institucional que para nosotros es mucho más importante que el dinero porque de alguna manera estamos acostumbrados a funcionar bien, con eficiencia y profesionalismo, con pocos recursos y un impacto económico que va a permitir acompañar el crecimiento de las instituciones. ¿Cómo es el financiamiento? El financiamiento es con un 3% del impuesto inmobiliario y rural, bueno, de todas las partidas de la provincia de Buenos Aires, que después va a tener un ajuste automático en la medida que exista la necesidad de modificar esos importes. ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cuántos cuarteles de bomberos, si lo tienen en mente, hay en la provincia de Buenos Aires? ¿Y cómo se distribuye entre todos esos cuarteles? Creo que conozco más los cuarteles que los dedos de mi mano. Tenemos 259 cuarteles de bomberos en la provincia de Buenos Aires y uno más en creación. Podemos hablar de 260. La distribución va a ser por potencial. Esta es una idea que surgió desde Moreno, digamos de potenciar o calificar a las instituciones de bomberos de acuerdo a la cantidad de habitantes que atienden. De esta manera hay una base similar a todas, o sea, un porcentaje de lo que se va a distribuir es similar a todas las instituciones y otra parte más importante, un 60%, es de acuerdo a la cantidad de habitantes. Es lógico, se podría decir que es un ingreso per cápita por habitante. Claro, porque en definitiva el nacimiento y el objeto de las instituciones de bomberos voluntarios es atender al vecino. A más vecinos, mayor requerimiento. Entonces, bueno, hay una base que es lógica. Es la devolución de lo que en definitiva el vecino aporta a través de su impuesto inmobiliario. Lo que ha hecho el sector de la política, el sector del gobierno, yo creo que con muy buen tino y al cual le agradecemos profundamente tanto al gobernador como a la oposición porque esto fue votado unánimemente y hay que resaltarlo y en un trámite inédito porque el proyecto entró y se aprobó el mismo día en ambas cámaras. Si bien estuvo, a ver, tampoco es algo que se genera espontáneamente, esto ha sido elaborado con mucho tiempo y ha llevado muchísimos años. Esto arranca con la visita nuestra al por entonces vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, en uso de la presidencia en la Casa de Gobierno, cuando aparentemente iba a ser candidato a gobernador. Y él nos dijo en aquel momento, charlando de las vicisitudes y las ayudas que había recibido de los bomberos voluntarios, tanto en su accidente, que fue muy conocido, como en algunas circunstancias que tuvo en su vida particular, y dijo, si yo llego gobernador voy a transformar la vida de los cuarteles de bomberos. Y bueno, cumplió. ¿Cuándo entra en vigencia? Entra en vigencia, o sea, ahora falta el último pasito, que es promulgarla y reglamentarla, que ya está todo acordado, es un trámite administrativo, y en el ejercicio del año que viene. O sea que esto, de alguna manera, va a tener la corresponsabilidad de la continuidad en el futuro gobierno. Bueno, obviamente ustedes hicieron todos los análisis. A dinero de hoy, este 3% del impuesto inmobiliario rural, ¿a cuánto asciende hoy? No, la cuenta exacta no está hecha, sinceramente. Sí sabemos el monto de lo que se va a distribuir. El monto acordado tiene un techo de 200 millones, va de acuerdo a la recaudación. Si lo que se recaude supera, ese 3%, supera los 200 millones, se para ahí, ese es el techo. Nosotros calculamos que va a alcanzar, es una estimación, que va a alcanzar a financiar el 30% de lo que necesitan los cuarteles de bomberos, lo que necesitan en insumos corrientes. No estamos hablando de grandes inversiones, ¿no? ¿Cómo para que funcionen? ¿Cómo para que funcionen? Gracias.